Sigue el silencio en la Junta Central Electoral ante las quejas de las diferentes fuerzas políticas que compitieron en las elecciones del pasado 15 de mayo. Seis candidatos presidenciales rechazaron los resultados en el nivel B y C del proceso electoral. Hace una semana de la última aparición publicada el presidente de ese organismo electoral, Roberto Rosario, quien solo ha tocado lo referente a las elecciones a través de su cuenta de Twitter y del vocero de esa entidad, Félix Arreina. Este miércoles los periodistas que cubren la fuente de la Junta Central Electoral abordaron a Edi Olivares, pero no quiso hablar. Igual situación ha pasado con los demás miembros del organismo electoral que no se ven y no dan declaraciones sobre el pasado proceso electoral. Gracias por ver el video.